Bueno, vamos a este otro tema para controlar el flujo migratorio en la frontera sur. Elementos de la Guardia Nacional arribaron a Tapachula, Chiapas. Elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo en apoyo al Instituto Nacional de Migración en el Parque Central de Tapachula, Chiapas. Algunos migrantes que no lograron comprobar su estancia legal en nuestro país fueron detenidos. A bordo de tres camionetas nos trasladaron a la estación migratoria Siglo XXI en esta ciudad chiapaneca. Este martes ya se encuentran en Chiapas 1.300 elementos de la Guardia Nacional y antes del viernes serán 2.500. A las 7 de la mañana se realizó la formación para el cambio de turno de la Guardia Nacional en el cuarto regimiento de caballería motorizada en Tapachula. Los vehículos militares se dirigieron a Talismán, en donde apoyaron el operativo de revisión de vehículos que realizó personal del Instituto Nacional de Migración. Los elementos de la Guardia Nacional recibieron instrucciones de preservar la integridad y los derechos humanos de los migrantes, salvaguardar su vida y garantizarles un retorno seguro a sus lugares de origen. En Chiapas, la Guardia Nacional se divide en tres grupos para evitar el paso ilegal de migrantes a la frontera norte. Patrullajes en la franja fronteriza con Guatemala. Puntos de revisión itinerantes en municipios y tramos carreteros. Mantienen presencia en Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, como filtro hacia Estados Unidos. Carlos Guerrero, Noticieros Televisa. Patrullajes en Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz.